personas desplegadas actualmente en la zona, tanto en la zona cero de protección civil, policía municipal, resguardando también en coordinación con las demás autoridades la zona cero, presencia también en las, en donde se encuentran precisamente los albergues y también en la unidad de bomberos. Es importante también mencionar que en coordinación con el estado se ha dado a conocer un número de whatsapp para empezar a atender a las personas afectadas, sobre todo de viviendas, y el número de whatsapp es el veintidós, veintiséis, dieciocho, treinta y nueve, diecisiete, y también en el novecientos once. Nosotros como gobierno municipal estaremos bajo la coordinación de infraestructura del estado para poderle dar seguimiento y atención a todas y cada una de las personas afectadas. También agradecemos el apoyo gobernador dentro de los albergues, también hay personal del DIF, y agradecer al sector salud también la presencia de doctores dentro de los mismos albergues.